¡Suscríbete al canal! 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 Créeme, es en serio No, no puede Diana, créeme Es un chiste No, no es un chiste, es totalmente en serio Estoy hablando muy en serio Por favor, créeme No puede Pero si me cree No Mira Chama, lo que pasa es que no había dicho esto Porque Sentía que me cohibía Y eso y Pensé que no era el momento ni nada de eso Pero Yo, Ángela Me gusta Yo, Ángela, es en serio ¿Qué? Me gusta Me gusta Ay Dios Pero es que es en serio Me gusta Me gusta Me gusta A buena broma Pero me crees si o no Pero créeme, es en serio Pues si no estoy con él Patria 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 Querida Tuyo es mi cielo Tuyo es mi sol Patria Tuyo es mi vida Tuyo es mi alma Tuyo es mi amor Tuya patria La patria La patria Hoy tenemos patria Y pase lo que pase En cualquier circunstancia Seguiremos teniendo patria Me gusta ¿Qué? Que me gusta Ajá, y esto va para cena así No vale Si, y entonces Más o menos ¿Por qué sales ahorita con eso? Porque Bueno, lo que pasa es que Como te estoy diciendo Hace tiempo Y me cohibía Ahora el caso es que yo agarre Más o menos fuerza Para poder decírtelo ¿Y por qué agarras fuerza ahorita? Ay O sea, porque ahorita fue que agarraste fuerza Para decirme eso Eh, no sé Víctor Orlando tiene fuerza Y yo te estimó su culito Bueno, hasta el fila braille Y de ahí Ah, ¿mi novio también tiene fuerza? Sí, chava, pero Yo no sé Mientras más casarro Más comprimido O sea, tengo más inculco de eso Jajaja No, sigue Orlando Deja de joderme Que yo sé que es mentira Puedes agarrar unas pesas Y hacerla Para que te dé más fuerza ¿Sabes? ¿Qué? ¿Te crees? No, no te creo Agarra unas pesas Te hago para que me creas No, deja de joderme Orlando, en serio No, no, no No te estoy trolleando En serio Sí, pero entonces ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tú no me gustas ¿Ah? Tú no me gustas Amigos Orlando y ya Yo tengo una pregunta Pero te estoy diciendo Que tú me gustas Y más nada Bueno, pero sí, gatas Eso ha sido todo por el video de hoy Recuerden suscribirse Y darle like Y pasar por nuestro canal Para más videos así Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter Y preguntarnos Soy Lucius Soy Lucius Y disculpen porque no tengo la cámara Lo que pasa es que Como dije Tengo problemas con la cámara Y bueno Bueno, en realidad está bien Lo que pasa es que me da pereza Agarrar la cámara Y ponerme a grabar Bueno, en fin Soy Lucius Descansen Y sueñen con los angelitos Y sueñen con los angelitos Y sueñen con los angelitos